Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Bielorrusia anuncia la llegada de los primeros soldados rusos. El Ministerio de Defensa bielorruso insiste en que la misión de la nueva fuerza militar conjunta con Rusia será exclusivamente reforzar la protección y defensa de la frontera. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los primeros trenes con soldados rusos que forman la fuerza militar regional llegaron a Bielorrusia. Declaró el Ministerio de Defensa bielorruso en un comunicado sin precisar el número de militares desplegados por Rusia a tal efecto. La misión de esta nueva fuerza militar conjunta con Rusia, anunciada días atrás, es exclusivamente reforzar la protección y defensa de la frontera. Insistió este sábado el comunicado. Los militares fueron recibidos con alegría, pan y sal de acuerdo a las tradiciones de la hospitalidad rusa y bielorrusa, indicó el Ministerio de Defensa en su mensaje a través de Telegram en el que publicó un video de la llegada. Víctor Tumar, representante del Estado Mayor del Ejército bielorruso, anunció la víspera la próxima llegada de los militares rusos, una decisión tomada por ambos países ante el incremento del potencial de la OTAN en las fronteras con Bielorrusia. El rearme de Polonia y los países bálticos. La agrupación militar regional de la Unión Estatal es un proyecto estrictamente defensivo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Recuerde compartir a través de todas las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Comencemos sobre las implicaciones que tiene la anexión de estas cuatro regiones ucranianas a la Federación Rusa y que sigue en lo que tiene que ver con la estrategia de guerra de Vladimir Putin. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues es un paso más en la estrategia que ya tenía predeterminado Vladimir Putin y sus más altos allegados. En este sentido, el cambio sustancial es que ahora, en el momento en que son anexionadas a la Federación Rusa, ya no es una operación militar que trata de defender a rusos en otro país, sino que a partir de este momento ya sería la defensa del territorio nacional de Rusia, lo que le permitiría a Vladimir Putin tener mayores cartas políticas e incluso tener más aceptación por parte de la, digamos, la sección rígida, ortodoxa del gobierno de Moscú. Entonces, es un cambio sustancial. De hecho, son dos repúblicas más, o bueno, dos territorios más de los que en algún momento se pensó que podría anexionarse Rusia. Entonces, estos territorios cortan de tajo la posibilidad de que Ucrania tenga una salida al Mar Negro y que desde ahí pudiese crear una ofensiva posterior para retomar Crimea. Entonces, ahí sí viene un cambio sustancial en cuanto a lo que está viéndose en el desarrollo del teatro de operaciones. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional, Genaro, para tratar, digamos, de alguna manera de proteger este territorio ucraniano, no? ¿Y hasta dónde estaría esa línea roja de no cruzar para no escalar esta guerra, digamos, armamentísticamente hablando? Bueno, es muy significativo. Si la comunidad internacional no reconoce la anexión, pues Rusia va a tener todavía una serie de problemas para poder justificar ante la comunidad internacional el hecho de que haya tomado esas regiones y que, pues bueno, no la comunidad internacional al rechazar, podrá seguir manteniendo una serie de sanciones en contra de Rusia. Aquí lo que deberíamos tomar en cuenta es si a lo largo del conflicto, que tal parece todavía se va a alargar mucho más, en algún momento Ucrania acepta esta, digamos, esta secesión, lo cual, pues bueno, llevaría a otro tipo de complicaciones. Pero hasta el momento, mientras el gobierno lo esté encabezando, Zelensky, perdón, hasta que Zelensky salga del gobierno o pase algo, pues Ucrania seguirá manteniendo el reconocimiento de Crimea y de estas regiones que de manera unilateral en este momento se ha anexado Rusia. También, Genaro, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Ucrania debería volver a la mesa de diálogo precisamente cuando está haciendo esta anexión de estos cuatro territorios a ucranianos, a la Federación Rusa. Hablaba de una posibilidad de a lo mejor de que el presidente Zelensky pues reconociera esto. ¿Lo ves sobre la mesa? ¿Tendría que hacer esto Zelensky para volver a una mesa de diálogo que por el momento se ve muy lejos? Está muy lejos la mesa de diálogo porque las recientes victorias del ejército ucraniano le dan esa perspectiva a Zelensky de que puede expulsar de su territorio a los rusos. El problema está en que Zelensky necesita de la ayuda internacional para seguir manteniendo el esfuerzo de guerra. Ahora bien, todavía no entran en combate estos 300 mil reservistas que mandó llamar Rusia desde su población. Vimos en semanas recientes que varias personas intentaban salir de Rusia para no prestar servicio militar, pero por supuesto había otras personas que con mucho fanatismo, quizá podamos utilizar esa palabra, por supuesto corrieron a las oficinas de reclutamiento para ingresar y participar de este esfuerzo bélico en contra de Ucrania. Entonces, mientras Ucrania tenga victorias en el campo del teatro de operaciones, no se va a sentar a negociar. Por otro lado, mientras Rusia esté retrocediendo, pues eso no le da, digamos, una posición de fuerza para poder negociar muy bien en la mesa. Entonces, tendrá que cambiar el teatro de operaciones, digamos que tendría que venir una nueva ofensiva rusa para que se obligue a Zelensky a sentarse en la mesa de negociaciones. Si a esto le sumamos que pueda haber algún tipo de cambio en el apoyo internacional, porque el apoyo internacional no va a ser infinito, en algún momento se tendrá que acabar ese apoyo tanto armamentístico como político. No sé qué tanto puede impactar el triunfo de la ultraderecha en Italia y que empiece a marcarse algunas grietas en la comunidad europea para seguir manteniendo las sanciones en contra de Rusia, ya que se acerca al invierno. Entonces, habría que estar atentos hasta ese momento. Claro. Genaro, en el terreno nuclear, vimos que últimamente Rusia y, por supuesto, también el presidente Vladimir Putin ha hablado de las armas nucleares. Incluso el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que se podrían usar armas nucleares cuando se ve amenazada la integridad del Estado ruso. Aquí, obviamente, entramos en esta anexión de estos cuatro territorios, Herzog, Lugansk, perdón, Herzog, Zaporilla, Danieze y Lugansk. Entonces, cuando, digamos, Ucrania puede luchar contra los rusos en este territorio, el Kremlin puede verse o puede decir, bueno, ustedes ya me están atacando, se ve amenazada la integridad de mi Estado y ahí pudieran entrar entonces las armas nucleares en funcionamiento o no es tan fácil tampoco. No, yo creo que no es tan fácil. El escalar un conflicto a la capacidad nuclear nos llevaría a otro escenario, un escenario que no creo que ningún político esté dispuesto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.